¡Respeten! Molly va a patear el penal presidente de la Queen's League Américas. ¡No! Por favor, que sea humo. ¿Es humo o no es humo? Ni cagando va a patear. ¿The fuck? ¡No! Estábamos llenos de buenas noticias. Tuvimos un fin de semana lleno de éxitos y de victorias, gente. ¡No! Aprende con reloj, dice. El próximo sábado, 100% yo pego el penal. Aunque vayamos perdiendo, ya dijo Pame, yo también quiero ver que tú pegues. El próximo sábado, 100% yo pego el penal. Aunque vayamos perdiendo, ya dijo Pame, yo también quiero ver que tú pegues. ¡No! Tranquila, ¿eh? Tranquila, Molly. Ahorita hablo con Pame para que no te esté presionando. Tranquila, ¿eh? ¿Aló, Pame? ¿Qué tal? No, no, que no patee. Mira, ¿eh? Mira, yo he pateado por presión, pero nadie la está presionando. Sí, a mí me han hecho patear porque me han obligado prácticamente. Pero a nadie le está obligando, ¿eh? Ah, ¿tú no le has dicho nada? Ah, no, no le has dicho nada. Ah, Solita, entonces. Ah, mira, Solita te dijo. ¿Qué te dijo exactamente? ¿Así te dijo? Muy no. Mira, este, dile, mira, yo no te preocupes. En último, en último momento yo la voy a distraer. Tocas tú el botón y tú vas a patear, ¿vale? Va, listo. Perfecto, gente. Listo. Entonces, nada. Me ha dicho que le ha dicho a Pame. Oye, Pame. ¿Tú crees que...? ¿Cómo habla? Ay, sí. Ay, no, espera. Oye, Pame. ¿Tú crees que pueda patear el penal? Porque la verdad es que yo quiero patear el penal. Y Pame le he dicho. No, 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 y no. Ay, p***, Juanga, por favor. La gente quiere verme patear. Así que la voy a distraer. Así que la voy a distraer. Justo cuando toque, la distraigo, gente. Como sea. Creo que voy a llevar a Tocata para distraerla. Tengo entre Tocata o los dos strippers que traje acá para que le bailen. También voy a hacer que vayan y viajen a Ciudad de México para que entren ahí. Y ya. Se olvidó de todo. Se olvidó del penal. Así es.